Al acuerdo que hemos tomado en la dirigencia nacional, pues sin duda cuando deja la cancha en los comités estatales y a las diferentes dirigencias, sin duda pues son varios escenarios. Una es un escenario donde podría el PAN ir solo, otro escenario pudiera ser una alianza total que dijéramos, bueno, si esto se va configurando a nivel nacional, esto pudiera ser en todo el Estado o una alianza flexible o parcial que es donde nos pudiera funcionar. Lo que sí de alguna manera en acuerdo que tuvimos en la dirigencia nacional es la libertad precisamente de las dirigencias locales de construir en base ya a las experiencias que hemos vivido en procesos anteriores. Hay que recordar que con PRD pues ya no es uno o dos, sino han sido varios procesos los que hemos de alguna manera caminado juntos con el PRI, pues bueno, ya también tuvimos dos procesos, tanto el federal como la gobernatura. Yo en esto sí lo quiero dejar muy claro, yo no visualizo una mesa de reparto o una mesa de vamos a ver cómo dividimos las clínicas, etc. o cubrir cuotas o cuates, por así decirlo, sino por el contrario, ser muy analíticos, ser muy conscientes y ser muy asertivos en la decisión, tanto de los distritos, las alcaldías, Senado y Diputaciones Federales. Esto nos permitirá comenzarnos a sentar, a dialogar para ver cada partido pues de alguna manera que busca, qué busca, qué pretende y obviamente, o sea, tú lo acabas de decir, qué instrumentos y qué parámetros nos deben de llevar a tomar las mejores decisiones. Lo que sí lo digo con toda claridad, lo que buscaremos desde la posición de esta dirigencia pues es que esto realmente funcione para la sociedad y hablo que funcione para motivar al electorado, para motivar al panista, para motivar de alguna manera precisamente a la sociedad a participar e involucrarse tanto en la campaña como obtener el día de mañana el apoyo.